Mi opinión personal es que sí, pero yo creo que va a ganar de nuevo las elecciones Castillo, esta es mi visión. Porque el pueblo peruano, sepa o no de derecho, tiene claro que se cometió una injusticia y que lo trataron con el mismo desprecio que los tratan a ellos como indios, los sacaron a patada del palacio. El pueblo lo respaldará. Guido Crochato, abogado argentino que dirige la defensa internacional de Pedro Castillo Terrones, pronunció sobre la situación de Perú y aseguró que aún no saben si el maestro Chotano va a ser restituido, aunque su opinión personal es que sí lo harán. E incluso resaltó que Pedro Castillo va a ganar de nuevo las elecciones, porque el pueblo peruano lo respaldará. Sepa o no de derecho, tiene claro que se cometió una injusticia con él y que lo trataron con el mismo desprecio con el que los tratan a ellos, a quienes de indios no los bajan. Y es que sacaron al presidente a patadas del palacio de gobierno, lo encerraron así nomás, mientras sus hijos están exiliados en México y no pueden hablar con él. Se lo hacen porque es pobre y porque es un maestro rural de Cajamarca. Además, puntualizó que es evidente que hay vidas que valen menos para el poder económico y mediático y para alguna que otra cancillería de América Latina. Porque si los 70 muertos en Perú hubieran sido de Miraflores o cualquier otro barrio caro de Lima, estarían todos alzando la voz y poniendo el grito en el cielo contra el gobierno usurpador de la genocida Dina Boluarte, exigiendo su caída. A continuación, te mostramos el video. Y es lo mismo que estamos haciendo en el caso de Castillo. Nosotros no sabemos si va a ser restituido, si va... Yo creo que sí. Mi opinión personal es que sí, pero yo creo que va a ganar de nuevo las elecciones Castillo. Esta es mi visión. Porque el pueblo peruano, sepa o no de derecho, tiene claro que se cometió una injusticia y que lo trataron con el mismo desprecio que los tratan a ellos como indios. Lo sacaron a patadas del palacio, lo encerraron así nomás y los hijos están acá exiliados en México y no pueden hablar con él. Se lo hacen porque es pobre, porque es un maestro de Cajamarca. A Macri eso no se lo hacen. A Macron eso no se lo hacen. A Evo Morales sí se lo hacen. A Castillo sí se lo hacen. Es decir, vidas que valen menos, evidentemente, para el poder económico y mediático y para alguna cancillería de América Latina como la chilena. Porque seguro si fueran 70 muertos en Miraflores, en los barrios caros de Lima, estarían todos alzando la voz, poniendo el grito en el cielo, este gobierno usurpador hubiera caído y todas las voces de América Latina hablarían fuerte y claro como hablan López Obrador o Petro, que son los presidentes que yo más admiro. Pero evidentemente todos debieran alzar la voz. O sea, hay algunos que directamente tienen un silencio peligroso, yo diría ya casi incompatible con la vida en democracia. Pero pensemos de vuelta, ¿qué hubiera pasado en Francia? Hubo unas protestas muy virulentas contra la reforma provisional de Macron y no hubo ningún muerto. En Perú hubo protestas mucho más pacíficas y ya hay 70 muertos y miles de heridos. Hasta un médico que estaba asistiendo a un manifestante asesinaron. Periodistas que sufrieron perdigones. Uno que nos hizo una nota en Perú, al día siguiente a una protesta vino con todo un ojo roto. Un periodista. Y yo no vi a ninguna asociación de libertad de expresión que son tan rápidas en otros casos diciendo algo sobre la libertad de expresión en Perú. Nada. Es decir, ahí vemos la doble vara. Y esa doble vara es la que le quita credibilidad a las instituciones, al derecho, a las asociaciones de libertad de prensa. Porque defendemos siempre los derechos humanos o no lo defendemos. Pero pareciera que si Castillo, que es un maestro rural, va preso violando la constitución no nos molesta tanto porque es un maestro cholo de la sierra. Ahora, si se lo hicieran otras personas estaríamos todos gritando. Si mueren 70 personas en Francia, Macron no dura un segundo. Pero si mueren 70 personas en Perú, no pasa nada, no es tan grave, seguimos de largo. Que es lo que pasa con algunas cancillerías de América Latina. Lo más grave es que algunas son de gobiernos que se dicen progresistas. Lo cual es lamentable porque es una herida de muerte para el progresismo chileno en este caso. Que además viene de la revuelta estudiantil. Eso es lo más grave. La revuelta estudiantil, digamos, tendrán que tener más solidaridad con los estudiantes de San Marcos en Perú que les metieron un tanque en la universidad pública que tiró abajo la puerta 3 y esposaron a los estudiantes contra el piso. Es decir, para un movimiento estudiantil la empatía con los estudiantes peruanos debiera ser el primero. Yo estuve en Francia, en la Sorbona. Y los estudiantes de la Sorbona le enviaron una carta a los estudiantes de la San Marcos solidarizándose con la represión estatal. Yo creo que los estudiantes de Chile deben hacer lo mismo. Porque están dando una lucha parecida por la igualdad y por el acceso gratuito a la educación universitaria. Es decir, pública en serio. Porque en Chile la educación universitaria es pública, pero no es gratuita. Es pública, pero hay que endeudarse con un banco para poder estudiar. Lo cual evidentemente termina siendo antidemocrático porque no es igualitario. No va cualquiera a la universidad en Chile. En Argentina sí. Bueno, Castillo quiere un modelo educativo en Perú como el que tiene Argentina. Educación y salud pública en serio, digamos. También nacionalizar los recursos que Fujimori regaló y extranjerizó. Evidentemente esas son las razones de fondo por las que fue destituido. ¿Y hay posibilidades de ganar? O sea, en ese escenario... ¿De que sea restituido? Es una lucha política, ¿no? Es una lucha política también. Es jurídica y es política. Sí. Yo creo que es una cuestión de principios. Entonces uno, como decía Kant, este filósofo alemán, y ahí me pongo yo eurocéntrico, no importan mucho las consecuencias, digamos. Uno lo hace porque está bien. Entonces, qué sé yo, si Evo Morales tenía posibilidades o no de ganar, nosotros lo defendimos cuando casi lo matan. Y López Obrador ayudó con Alberto Fernández a que se exilie en la Argentina y con Zaffaroni lo ayudamos como abogado, con Ferreira también, de él. Yo estuve con Wilfredo, el procurador general de Bolivia en Argentina, hace unas semanas. Uno lo hace por una cuestión de principios. Lo mismo que la defensa de Lula. No sabíamos si Lula podía ganar o no, pero lo defendés porque es justo. Y es lo mismo que estamos haciendo en el caso de Castillo. Nosotros no sabemos si va a ser restituido, si va... Yo creo que sí. Mi opinión personal es que sí, pero yo creo que va a ganar de nuevo las elecciones Castillo. Esta es mi visión. Porque el pueblo peruano, sepa o no de derecho, tiene claro que se cometió una injusticia y que lo trataron con el mismo desprecio que lo tratan a ellos como indios. Lo sacaron a patada del palacio, lo encerraron así nomás y los hijos están acá exiliados en México y no pueden hablar con él. Se lo hacen porque es pobre, porque es un maestro de Cajamarca. A Macri eso no se lo hacen. A Macron eso no se lo hacen. A Evo Morales sí se lo hacen. A Castillo sí se lo hacen. Porque son indios, porque son negros, porque son pobres, porque son cholos, porque vienen de la sierra, porque huelen mal. Todas estas pavadas que dice el racismo latinoamericano contra el cual nosotros estamos discutiendo. Es una lucha de fondo porque estamos reivindicando los derechos de los pueblos originarios. Hay territorios de por medio, recursos naturales. Por eso del otro lado hay grandes empresas transnacionales, como decías vos. No es una batalla pareja, es muy despareja. Pero nosotros, si bien es un plano inclinado, podemos defender los derechos y tratar de que luego los pueblos son los que tienen la última palabra. Y yo creo que en el caso de Castillo se van a expresar claramente. Yo creo que cuando Castillo pueda hablar va a ser muy importante. Cuando él pueda decir esto que yo estoy diciendo, la gente lo va a apoyar. Porque la gente sabe que fue víctima de una injusticia. Y no lo olvida, como no lo olvidó en el caso de Evo Morales o de Lula. Y tampoco en el caso de Revolución Ciudadana en Ecuador. Yo creo que no lo van a olvidar y lo van a volver a reivindicar sin duda a Castillo. Pero eso depende del pueblo, no de la justicia. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Guido Crochato? ¿Crees que Pedro Castillo podría ganar en unas nuevas elecciones presidenciales? Déjanos opinión en los comentarios y comparte ese video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.